¿Qué es la política? La política ha sido odio y revancha. Los políticos que se ven o que miran el país de otra óptica siempre viven enojados. Hagamos algo diferente. Vamos a compartir con ellos y llamarnos miedo. Pensemos políticamente diferente, pero compartamos un café. Un villano. Seamos amigos. Hagamos un estilo diferente hacia la política. ¿Quiénes estarán presentes? Todos ex presidentes, ex candidatos a la presidencia, asambleístas, hombres, mujeres, empresarios. Esto va a dar una presidencia. Recuerda, todos los domingos siempre con un invitado especial. Sienta el café con el de la Jara. Todos los domingos a las 4 de la tarde. Algo diferente. Aquí, al natural. Tomando un cafecito, viendo lo hermoso que es Quito o simplemente jugando villano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!